Todo el amor que sentí por ti, ya se ha alejado Como una flor a él se marchitó y solo se ha quedado Inolvidable Scrappy Eso ya pasó hace añitos de aquí, momentos durados Solo me encuentro con mi soledad En mi corazón gritando Sálvame Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Música Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero estar así Quiero, 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 quiero poder verte Quiero, quiero poder verte Quiero, quiero, quiero Y volver a ser feliz Sálvame Sálvame Quiero, 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 quiero poder verte Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Quiero, 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 Gracias.